Están viendo de nuevo imágenes en directo de la sede de Ferraz del Partido Socialista en las que se está formando una gran fiesta con los simpatizantes que han querido ir a escuchar lo que tenga que decir el candidato socialista, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que ha conseguido por el momento con el 84,82% del escrutinio 123 escaños, una victoria muy importante y además a este buen resultado se suma la gran derrota de su principal contrincante, el Partido Popular, que de los 137 escaños que tenía en 2016 ha bajado a 65, en parte por el auge de Ciudadanos, el Partido Liberal, que obtiene 57 escaños en estas elecciones y también por el auge de la ultraderecha de Vox, que obtiene 24 asientos, un 10,21% de los sufragios. El Partido Socialista necesitará de todas maneras para formar gobierno el apoyo de Unidas Podemos, la coalición que se ha creado con Izquierda Unida Eco y en Comu Podem, una coalición, la de Unidas Podemos que obtiene 42 escaños con el 84,82% escrutado, un 14,29% de los sufragios y aún así el PSOE y Unidas Podemos no obtienen la mayoría necesaria de 176 escaños para poder formar un gobierno de coalición. Necesitarían aún así el apoyo de partidos minoritarios como los partidos independentistas. Esquerra Republicana de Cataluña obtiene 15 escaños, un 3,86% de los votos. Junts per Cataluña obtiene 7. Ambos suben en el número de escaños y de votos con respecto a lo que obtuvieron en 2016. La principal derrota ha sido, como decimos, la del Partido Popular y obtiene uno de los peores resultados de su historia. Y mientras tanto, en la sede de Ferraz del Partido Socialista, esperando a la comparecencia de Pedro Sánchez, que va a salir en unos minutos, varios grupos desimpatizantes esperan a que salga Pedro Sánchez y ondean las banderas del Partido Socialista.